Por ausencia de tres concejales en la sesión ordinaria del Consejo Municipal de Sagrada Familia, realizada el día de hoy, no se logró el quórum necesario para adoptar una decisión formalmente válida en temas importantes como la construcción de un jardín infantil Junji y la instalación de una sucursal Banco Estado en la comuna. Lamentablemente no hubo el quórum necesario para poder aprobar dos proyectos que estamos trabajando con la Comuna de Sagrada Familia. Primero, con un jardín infantil en el sector de Corral de Piedras, donde el Estado, el gobierno de Chile, está poniendo sobre 800 millones de pesos para hacer un proyecto de sala cuna y jardín infantil. Y lo segundo, nuevamente el Banco del Estado, donde ha estado en tapete hace mucho tiempo, y esto sería en el centro cívico de la comuna, o sea, donde está la municipalidad, cerca de la plaza, al lado del DAEM, y eso le da mayor relevancia también a Sagrada Familia. A la cita oficial solo asistieron los concejales Pablo Luna, José González y Osvaldo Jorquera, número de asistentes que no alcanza para realizar la sesión. Sin embargo, ya que los representantes de la Junta Nacional de Jardines Infantiles y de Banco Estado habían llegado a la citación, se realizó una reunión informal con los numerosos vecinos que llegaron hasta el Salón Municipal. El objetivo de esta visita fue presentar al Consejo Municipal el proyecto sucursal Banco Estado de Sagrada Familia. Nosotros hemos estado trabajando desde hace algún tiempo en este proyecto, desafortunadamente en esta oportunidad, entiendo que por falta de curum no pudimos sacar adelante el proyecto, y esperamos que en alguna próxima sesión podamos contar con el cómodo necesario y sacar adelante este proyecto que va en beneficio de toda la comunidad de Sagrada Familia. En la ocasión se presentaron detalles de ambos proyectos. El debate se generó especialmente en lo referente a la inminente presencia de la entidad bancaria estatal en Sagrada Familia. Adultos mayores, dirigentes y empresarios expresaron la urgente necesidad de contar con este beneficio para toda la comunidad. En el día de hoy no pudo haber quórum para sesionar. La sesión estaba citada para tratar algunos temas de proyectos, principalmente de desarrollo para la comuna. Y el tema del banco, efectivamente, es un tema que estamos tratando hace mucho tiempo. Efectivamente aquí hay desacuerdos en el Consejo, no todos, pues nunca hemos opinado todos lo mismo. Sin embargo, habemos mucho, yo desde el principio me cuento con que estoy a favor de que exista este banco. Siempre hubo dificultades respecto a que la municipalidad tenía que entregar un espacio municipal para que el banco se instalara. Sin embargo, la solución que al final y al acuerdo que se llegó con el banco me parece lo más salomónico y lo más positivo para la municipalidad y para la comunidad, que es entregar solo un espacio de terreno que está aledaño al DAEM, que está cerca de la municipalidad en este mismo entorno, en el que quedaría muy bien ubicado un banco y el banco construiría, haría una inversión que bordearía el millón de dólares. Por lo tanto, una inversión súper grande en temas de infraestructura, de seguridad, y sería una oficina comercial del banco. Es decir, no sería solo un cajero automático, sino sería un banco con todas las de la ley, como todos conocemos los bancos, con cajeros humanos, digamos, con ejecutivos. Sería un gran avance para la comuna. Cuando teníamos el cajero automático en el supermercado Unimar, para nosotros fue fabuloso. Cuando se retiró, juntamos firmas, luchamos, no se pudo llegar. Y ahora que tenemos este gran proyecto, que aquí por parte de tres concejales no se haya aprobado, encuentra una falta de respeto para la comunidad. Porque, como digo, para ellos es muy fácil, pero para la comunidad es difícil de no acceder a un banco. Entonces yo creo que, como gran respeto para nuestra comunidad, ellos debían haber estado acá, para haber formado este curso y haber dejado el banco para acá. Estos y otros temas quedarán en tabla para ser tratados en el próximo Consejo Municipal Ordinario, que debería realizarse el próximo martes. Qué pena que no haya tenido el cuón necesario, vamos a seguir insistiendo la próxima semana, porque la gente lo necesita y hay una cantidad de vecinos y empresarios que también quisieron venir al Consejo para que saliera aprobado porque querían irse felices, porque con eso también pueden tener una iniciativa de negocios con el tiempo. Como decía el gerente, no es un banco, una caja vecina, no es un Servipac ni nada por el estilo, es un banco con ejecutivos de cuenta donde vamos a tener su cajero automático y vamos a tener la gente responsable para trabajar con ello. Así que vamos viendo, vamos paso a paso, perdimos nuevamente un Consejo, ya esperamos que el próximo Consejo tenemos el cuón suficiente, eso también. No solamente nos para estos dos proyectos, sino también tenemos que seguir discutiendo algunas problemáticas en la comunidad, pero así como vamos, yo creo que lo vamos a dejar quizás para el próximo periodo. Gracias.